Con el sol ese morito, no más vean que chulo brilla De la cuadra la esperanza, trae bordada su mantilla El chaman así lo llama, y es el rey de las taquillas Pa' relatar sus victorias, un corrido no me alcanza Ese morito es orgullo, de esa cuadra la esperanza Saben que entrando a la pista, ni el mismo diablo lo alcanza Un futuristi en Chihuahua, como el duende les ganaba Luego en un verde a ese se ven, llama y vellina tumbaba Le gustó el estado grande, su cuadra estalla en Chihuahua Y en la pista desatebó, nueve al hilo sin ganarle Del maturiti mentado, también pudo coronarse Le apestaban las patitas, ninguno pudo acercarse Para esa gente que dice, que los moritos no corren Pregúntenle a la esperanza, para ver que les responde A toparle su viaje a Texas, a ese campeón de campeones Y el Dexter de tres amigos, esa corona cargaba Gran revuelo entre la gente, la carrera levantaba Muchos decían que el morito, al Dexter no lo alcanzaba Qué carrera tan bonita, esa tarde presenciaron Puro Dexter se escuchaba, pero muy pronto callaron El chaman en las trescientas, a ese Dexter ha faqueado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!